¡Hola amiguitos! ¡Qué lindo volver a vernos! Hoy tenemos un cuento que a muchos les hará recordar cuando fueron por primera vez a la peluquería. Fue escrito e ilustrado por Lisbeth Schleser y se llama Nacho va a la peluquería. ¿Escuchamos a Diana? Yo soy Nacho y voy de paseo con mi papá. Llegamos a una puerta de cristal y subimos dos escalones. ¡Uf! ¡Ya está! En las paredes hay fotos de niñas y niños con el pelo largo y corto. Hay mucha gente. Mientras espero, miro un libro que tiene dibujos muy bonitos. Papá me sube en una silla alta y me pone en una tela blanca. Parece un babero. Una señora viene y coge las tijeras. ¡Hola Nacho! Voy a cortarte el pelo, me dice. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Papá! ¡Bájame de aquí! ¡Tengo miedo! Papá saca mi osito de su mochila y también mi conejo de peluche. Me traen una bebida muy rica. Las burbujas me hacen cosquillas en la nariz. Cuando la señora termina, me miro en el espejo. ¡Qué guapo estoy! Mi papá paga a la señora y ella guarda el dinero en la caja. Volvemos a casa. ¡Adiós señora! A mamá seguro que le gusta mi pelo corto. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Pero qué lindo que quedó nuestro amiguito Nacho! A ver cuántos de ustedes van a la peluquería ahora. Bueno amiguitos, es hora de despedirnos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡No!